Felicitas Guerrero, viste un vestido de época blanco cuando aparece. Algunos afirman que en realidad son jirones de un vestido y otros que es una túnica mortuoria. Es el fantasma de Felicitas, que suele pasearse por el templo dedicado a ella, en el barrio porteño de Barracas. Allí estuvimos con los inspectores paranormales, mientras recorríamos sus túneles. El lugar donde murieron muchos obreros, el sitio donde se ahorcó un sacerdote y donde, según cuentan, muchas monjas habrían perdido la vida. Mientras grabábamos con la Spirit Box, ocurrió algo inesperado. ¿Puede comunicarse con nosotros? Ahí, cantando incluso. ¿Se escuchó un... Pero vos, en sí, un... Bueno, ¿escuchaste? Como si se quebrara algo. Sí, sí, atrás mío. Como si una varilla se quebrara. ¿Hay alguien acá en este momento? Fuiste vos, el piso se arruinó. El fantasma de una mujer, recorriendo el pasillo de los túneles de Santa Felicitas. Solo estábamos nosotros, los inspectores paranormales y yo. Sin embargo, esa mujer recorre el lugar a alta velocidad, casi como si no tuviera pies, como si flotara o se deslizara por el aire. Viste una túnica. Su rostro no se llega a ver. Recuerden ustedes que pueden verla, porque la cámara de visión nocturna estaba activada. Para nosotros, con nuestros ojos, todo era oscuridad. Incluso este material, lo descubrimos cuando descartamos el crudo. ¿Quién era esa entidad? ¿Qué era? ¿Una monja? ¿El espíritu de Santa Felicitas? Podemos sacar algunas conclusiones. Pareciera ser una mujer, pareciera estar encorvada. Su rostro está cubierto por una túnica y pasa de un lado al otro, como escapándose. Para que no la veamos. La cámara de visión nocturna la registró. ¿Una monja fantasma? En la vida real, en los túneles de Santa Felicitas o el mismísimo fantasma de ella. A los 26 años, Felicitas ya era una viuda acaudalada. Dicen que era una mujer hermosa. Los galanes la asediaban por su belleza y fortuna, pero ella se enamoró de Samuel Pedro Sáenz, descendiente de la familia Patricia. Otro de los pretendientes, Martino Campo, también de la alta sociedad de la época, no soportó ser relegado. Dicen que se emborrachó en una confitería cercana. Se apersonó luego en la casa de Felicitas. Tras una agria discusión, extrajo un revólver y disparó contra ella. Felicitas agonizó durante tres días. Finalmente, falleció el 30 de enero de 1872. ¿Será que nosotros fuimos testigos del fantasma de Felicitas? Te leemos aquí abajo. Dejá tu comentario. Seguinos en bebanaradio.com. Te invitamos a ser parte de Trasnoche Paranormal. Lunes a viernes, 10 pm, hora Argentina.